Todo está listo para que la ventana del Bruncafé 2024 se abra por octavo año en el Centro Comercial Monte General. Este viernes la organización ya confirmó 21 stands para esta feria que se desarrollará entre el 27, 28 y 29 de septiembre. Estas actividades se orientan más hacia el consumidor y también hacia aquellas personas que tienen algún tipo de emprendimiento, sea desde el beneficiado de su café, en su tueste, en el mercado nacional, pero en realidad sí es un beneficio si lo queremos ver así para todos, porque a su vez es muy importante que la gente sepa de dónde viene cada taza de café, la calidad que se tiene acá y entonces por supuesto que esto es beneficioso para en general, para todos y también para el productor. Este año TV Sur Pérez Celedón vuelve a ser copatrocinador de una actividad que reúne a productores de Pérez Celedón y Cotobrús. Durante los tres días habrá taller infantil, concurso de catación, competencia de bandola y muchas otras actividades. Sí, realmente nosotros estamos muy emocionados como centro comercial. Esta sería la octava edición de Bruncafé que se desarrollará acá, gracias a Dios. Y esta feria viene a complementar lo que sería eso, hay productores, marcas de café, emprendimientos y vamos a tener un poquito también de lo que es turismo rural, que es una variable de hecho. En esta edición 2024 hay inscritas 12 marcas de café, 5 emprendimientos y 4 empresas reconocidas. Estamos muy contentos de participar de esta octava edición de Bruncafé. Este proyecto es para la Municipalidad de Pérez Celedón, de verdad, resaltar la importancia de este tipo de actividades, que dentro de sus objetivos es reforzar la actividad cafetalera y el sector emprendedor del cantón. Hemos hecho muchas actividades propias de la Municipalidad y otras en conjunto en Alianza Público-Privada en la reactivación económica. Entonces esto es un espacio que tiene los mismos objetivos que buscamos a nivel cantonal. La inauguración del Bruncafé 2024 será el viernes 27 de septiembre a las 3 de la tarde.